Hoy vamos a iniciar con esa melodía, jóvenes amigos míos reciban un saludo cordial de su amigo y servidor Adrián Valles, sí señor, con el sabor de Izabalao Palabella y vamos a comenzar bonito, sabroso, en esa noche para usted una cumbia Las cámaras más de rola, Sibusión Sonidera TV Sibusión Sonidera TV Señoras y señores, aquí bailamos hoy ¡Ahora! Esa noche difusión sonidera, papá Aquí iniciamos, dice con sabor ¡Bémenos! ¡Vamos a desquitar nuestro sueldo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bémenos! 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 la frecuencia de los ritmos ¡Sí, señor! ¡Bananas! ¡Otra! ¡Esa noche con sabor! ¡Gorditos! ¡Sabrositos, Danielitos! ¡El cachetone! ¡Sí, mamá! La frecuencia de los ritmos ¡Dale, bonita, mira! ¡Qué bonita puta, papá! ¡Sí, el chiste es caer gordo! ¡Sí, mamá! ¡Dale! ¡Bámanos! ¡Esa noche ya llegaron! ¡No tienes tentaciones! ¡1,49! ¡Hoy, dice! ¡Oh! ¡Y la famosa de Función Sonidena! ¡Y Función Sonidena TV! ¡Presente soy con el escandaloso Fuerza! ¡Hoy! ¡Esa noche pelón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dale! La frecuencia de los ritmos ¡Qué bonito, sí, señor! ¡Un saludo cordial para usted! ¡Con afecto y cariño de esta manera especial, sí, señor! ¡Dónde estamos iniciando de menos a más! En esa programación especial en el barrio de Tecual Y toda la banda que nos acompaña hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!